Falleció Cardenal Pedro Rubiano Sáenz, arzobispo emérito, famoso por frase en Caso Samper. El sacerdote, que fue la máxima cabeza del catolicismo en Bogotá entre 1994 y 2010, habría fallecido por causas naturales. En las últimas horas se conoció el deceso del Cardenal Pedro Rubiano Sáenz, sacerdote oriundo de Cartagena que fue arzobispo de Bogotá. Sáenz fue presidente de la Confederación Episcopal, obispo de Cúcuta y presidente del Consejo Latinoamericano de la Iglesia Católica. Los primeros reportes, según el nuevo siglo, indican que el arzobispo emérito habría fallecido por causas naturales. Rubiano fue recordado por su célebre frase en el caso del proceso 8000, cuando le respondió el entonces presidente de Colombia, Ernesto Samper, que si aún no se le mete un elefante en la casa, lo ve, luego de que el mandatario dijera que todo se habría hecho a sus espaldas. Esa noticia es realmente lamentable. Paz en su alma y nuestras más sinceras condolencias a sus familiares. Hay una serie de recomendaciones de gran importancia que entreguen las autoridades de tránsito a la hora de realizar un desplazamiento por las vías urbanas o las carreteras, como por ejemplo no exceder los límites de velocidad, verificar el estado de los automotores en sus sistemas de frenado, ruedas, dirección, luces, amortiguadores, etc. También es indispensable atender las diferentes señales que están en la vía y conducir con cuidado. Uno de los factores de mayor siniestralidad en las carreteras del país es por cuenta de los adelantamientos en zonas prohibidas por las curvas, calzadas angostas o lugares en los que no se exige suficiente visibilidad por presentarse un desnivel en la calzada. A eso se suman los elementos distractores como el celular o la radio del carro, cuya manipulación hacen que el conductor aparte su vista del camino y se termine saliendo. Es fundamental el uso del cinturón de seguridad en todo el momento o el casco en el caso de los motociclistas, así como llevar el equipo de carretera básico con un gato que tenga capacidad suficiente para elevar el vehículo, cruceta, dos señales reflectivas en forma de triángulo, extintor, botiquín de primeros auxilios, dos tacos de bloqueo, caja de herramientas, llanta de repuestos y una linterna. No se recomienda la ingesta de una comida abundante antes de emprender el viaje.